La historia de la guitarra La guitarra es uno de los instrumentos más populares no solo en México, sino en el mundo entero. Para hablar del origen de la guitarra, es difícil dar una ubicación exacta en el tiempo o lugar, ya que las primeras demostraciones de un instrumento que empate con el principio de funcionamiento de la guitarra datan del año 1000 a.C. y existe todavía una controversia respecto a si fueron los romanos quienes introdujeron la guitarra a España. Durante cierto tiempo, la guitarra tuvo algunas variantes, pero fue hasta el siglo XI cuando se presentó la primera versión de la guitarra española. Era utilizada para amenizar fiestas populares y solo con saba de cuatro cuerdas. Para el siglo XVI, según algunas historias, se dice que Vicente Espinel logró que se impusiera la idea de incorporar una quinta cuerda a la forma de la guitarra de aquel entonces en la sección de los bajos. Este instrumento iría adquiriendo gran popularidad a lo largo de todo el pueblo español y se hacía cada vez más famoso, por lo que ya se le empezaban a componer obras propias para la guitarra. Para el siglo XVIII ya tenía bastante popularidad en toda España y a inicios de ese siglo se le agrega una nueva cuerda que sería la sexta y adopta la afinación moderna en base al sistema temperado. Sin embargo, aún no recibiría un reconocimiento e incorporación por parte de la música de cámara, sino hasta el siglo XIX, convirtiéndola así en un instrumento de concierto. Por lo tanto, aumentaron los compositores para ese instrumento, resaltando algunos como el célebre Fernando Sol. Ya para el siglo XX, la guitarra se volvería un éxito y poco a poco se iría convirtiendo en un instrumento muy popular que iría sufriendo múltiples modificaciones a lo largo de su paso por el mundo. Tal es el ejemplo de la guitarra acústica y eléctrica que hacen de la historia de la guitarra abarque múltiples géneros, desde el género clásico e incluso llegando al jazz, hasta los géneros que conocemos el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión. Gracias. Gracias.